de cobertura. Mati. Así es, aquí estamos en el Complejo Belgrano, la Madrid 1, donde desde hoy empezó la distribución del boleto gratuito para jubilados para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Hoy tienen que venir quienes tengan DNI terminados en 0 y 1, hasta las 13, mañana quienes tengan el documento terminado en 2 y 3, y así sucesivamente. Vamos a aprovechar para hablar justamente con los jubilados y consultarles de todas estas cosas que vienen pasando y que nos cuenten cómo están en este momento. Maestro, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Su nombre? Yo soy José Ignacio Lobo. ¿Edad? Yo tengo 79 años. Jubilado. Ya soy jubilado, sí. ¿Tengo los boletos en la mano? He aportado. Sí, tengo los boletos, ya me dieron. ¿Cuántos son por mes? Son 16 boletos al mes, vienen seis ida y vuelta, son ocho. Bien. ¿Cómo está el jubilado hoy? ¿Cómo está usted? Y en mala situación porque yo cobro la mínima. ¿Cuánto es la mínima? A mí, 204 pesos. 204 pesos. ¿Eso alcanza para qué? No, alcanza 15 días nomás. 10 días, 15 días, y de ahí se tiene que comprar remedio. Encima no han sacado los remedios también, ¿no? Hay varios remedios. Eso quiero consultarle. ¿Qué tanto sabe? Ha leído las noticias. Son 44 que dejan de tener cobertura al 100%. Exactamente. ¿Qué significa eso? Han quitado más o menos, a mí me daban Tafirol, ya me lo han sacado todo eso. Me dan normal para la presión y para la vista. Nada más. Tres remedios que me daban no me lo dan ya. Pero supuestamente hay algunos que para las enfermedades crónicas como la presión no se quitan. ¿Usted dice que sí? Se lo dan. Pero los demás, que por ejemplo alguna vez se tiene un problema de refri, oye, que se puede tomar un Tafirol, no, no lo dan. Lo han sacado más o menos tres. De seis remedios han bajado cinco. Y de los cinco le dan dos nomás. ¿Cómo analiza este presente? Y esto para mí está mal. Hay que sacar, para mí, ¿no? Yo lo veo así, el gobierno este tira para la gente rica. Para los pobres no, para los humildes no. Y nosotros, como ha aportado toda mi vida, ha aportado más de 30 años yo. Yo trabajo en la industria, en panadería, me jubile de maestro panadero. Hoy es justo el día de la industria. Hoy día de la industria, bueno. Yo trabajo muchos años en panadería. ¿Cuántos años? Yo trabajo más o menos 35, 40 años en la panadería yo. De los 10 años. Jugué al fútbol también en San Martín. Así que mire usted. Y bueno, hay que seguir aguantando nomás, no sé, hasta que termine este gobierno, que es malísimo. Alguien que haya apoyado, votado al gobierno, podría decirle, todos los gobiernos han sido malos con los jubilados. ¿Usted qué diría? ¿Cómo hace la comparación? Y todos los gobiernos han sido malos, para el jubilado, ¿no? Para la gente que tiene, no. Para el jubilado que gana la mínima, que ganan pocos, los que son pobres, los tiran al lado. Y cada vez estamos peor. Con los remedios, con los sueldos, no nos alcanza. Y la mercadería aumenta todos los días. Todos los días aumenta. Aumenta la nasta, aumenta la prepaga, aumenta todos los remedios. Es imposible comprar remedios. Usted, si llega el día 15, ¿cómo hace el resto del mes? ¿Apela a su familia? ¿Apela a sus hijos? No, no, no. Yo vivo solo. Yo solo soy viudo. Ya mis hijos están grandes, han casado tan bien ellos. Gracias a Dios. Pero yo, bueno, me la rebusco. Bueno, me la rebusco yo y, bueno, me economizo una cuanta cosa, que antes lo hacía, ahora no. Entonces, no salgo, no salgo a cenar, almorzar, nada. Entonces, bueno, ya cuida una platita uno. Para que así le alcance para fin de mes. Esperemos que mejore en algún momento la situación. Muchas gracias. Mejore. Pero, bueno, con este gobierno no creo que mejore. Cada vez vamos peor. Gracias. ¿Su nombre? José Ignacio Lobo. Gracias, José. Bueno, vamos por acá a ver. Hinchas de River. Maestro, ¿cómo les va? Buen día. Dos segundos. ¿Todo bien? ¿Ya retiró el boleto o no? Ah, no se va. Bueno, está un poco apurado el señor. Bueno, vengan por acá. Estamos en el complejo Begrano. Recordemos que desde hoy hasta el viernes se entregan los boletos gratuitos para jubilados. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Lo veo ahí con su materia de trabajo. Sí, sí. ¿Se va a trabajar después? Sí, sí. Me voy a retirar los boletitos y de ahí me voy a vender. ¿Nombre? Muse Manuel. ¿Edad? 70. Jubiladísimo. Gracias a Dios. ¿Pero sigue trabajando? Sí, sí. Si no, no alcanza, maestro. ¿Qué significa que no alcance? Es que no llego a fin de mes con el sueldo. Tengo que pagar luz, agua, todo y no llego. Yo cobro la mínima. ¿Vives solo? Con mi hija. Lo ayuda, seguro. Sí, algo me ayuda porque, bueno, ella también trabaja, es doméstica. Trabaja hace medio día, trabaja en casa de familia. ¿Está enterado del recorte, de las coberturas de algunos medicamentos del PAMI? Vea, este, a mí, el pasón que yo tomo, este mes no me han dado. Me he ido al PAMI y me han dicho de que el doctor no le ha pasado la receta y la receta está en la farmacia. Así no sé qué es lo que va a pasar. ¿Qué remedio es? El pasón, 100. ¿Para qué es? Para la presión. ¿No la está tomando ahora? Bueno, ya me quedan las dos pastillitas y, bueno, ahora voy a ir a la farmacia a ver si que me vuelve a salir. Si no, voy a tener que comprarlo. ¿Cuánto? Y no sé cuánto estará, debe estar como 4.000 pesos, 4.500 la cajita. Recién un jubilado que estaba sentado a unas cuantas sillas de acá decía, yo llego hasta el día 15. ¿Usted? Bueno, yo llego a veces hasta el 20, 25 porque me ayudo con lo que vendo, que salgo todos los días, de lunes a viernes. ¿Cuánto sale el periné? Yo lo vendo a 3 por 1.000 pesos. ¿Se vende? ¿Cómo está la calle? ¿Dónde se para usted? Y yo ando ahí por los bancos, todos los bancos, hago la entrada a la gente. ¿Y qué mira? ¿Usted tiene ahí una mirada interesante respecto de cómo está la calle hoy? Sí, no, está muy pobre, muy pobre, muy baja, la gente no la alcanza, quiere comprar a veces las cosas y no llega. ¿La piensa dos veces? Sí, sí. El gobierno habla de que se están recuperando los salarios, dijo el gobierno ayer, dijo el presidente de mi ley, que los jubilados incluso en dólares han ganado poder adquisitivo. ¿Usted cómo lo analiza, cómo lo siente? Mira, yo para mí por el momento sigo igual, tengo que seguir trabajando. Y si no, no llego ni a mitad de mes. Gracias, ¿su nombre? Muse Manuel. Gracias, Manuel. Por acá, maestro, ¿cómo le va? ¿Su nombre? Salina. Estaba escuchando las preguntas. Le repito lo mismo, ¿cómo está usted hoy? Mire, nosotros, con los suelditos que tenemos no alcanzamos ni a llegar. ¿Usted cobra la mínima? La mínima. Sí. No, 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 no llegamos. ¿Qué significa no llegar? Porque uno lo escucha muy seguido, pero ¿en su caso qué es no comer un día? No, 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 siempre vamos comiendo menos lo que comía antes, menos, no, como menos. ¿Cómo es eso de comer menos? Y si hacen menos las cosas, si compran menos, no se compra como compra antes. La cuestión de los medicamentos, ¿ha visto qué es lo, cuáles son los remedios que dejan de tener la cobertura al 100%? El remedio no sé, mire que eso no lo... ¿No compra el remedio usted? No, 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 todavía no. Ah, es un afortunado. Sí, sí. No tiene problema de presión ni de azúcar. No, no tengo nada. Muchas gracias, ¿eh? ¿Su nombre era? Salinas. Gracias, Salinas. A ver, ahí la señora que está saliendo con los bolsitos de la mano. ¿Cómo le va? Buenos días. Dos segundos, la molestamos. ¿Todo bien? Ah, bueno, tiene vergüenza. Ahí se va con el talonario. Siempre la pregunta que uno se hace cuando venimos a la entrega de los boletos es si no existirá la posibilidad en algún momento de la digitalización. Y sí. Porque los mismos jubilados a veces plantean esto, ¿no? A ver, Matías. Buenos días, señora. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Seguí, seguí. ¿Su nombre? Dina. La pregunta, Tina, es cómo está hoy usted como jubilada. Ahora llevándose el boleto gratuito. Pero sale de acá y cómo está. Bien. Bien. ¿La va llevando? La voy llevando, la voy remando. Bueno, porque yo, si sería ministra de Economía, estaría muy bien la Argentina. Ah, eso me gusta. ¿Cómo es eso? Porque yo, con lo que me dan de la jubilación y a mi esposo, bueno, lo estiro como chicle y llego. Voy llegando. ¿Por qué? Porque me privo de muchas cosas, pero yo no sé de comprar. ¿Cómo le voy a explicar? Yo en mi casa la comida la elaboro yo todo. Cocina todo. Todo. Para abaratar. No compro nada, ni yo, ni, como decirle, ni tapa de empanada. Nada. Yo lo hago y tengo 85 años. Ya voy a cumplir los 86. ¿Eso lo hace porque le gusta, porque le gusta y es necesario o porque está obligada? ¿Le gustaría no hacerlo? No, no, es un placer mío cocinar. La cocina amo, pero también es más económico hacer todo que comprar, hecho. Y aparte la calidad, porque no va a comparar lo que usted elabora en la casa, más como lo hago yo. Desde pequeña, porque mi madre así nos enseñó que somos de Montero. Entonces, bueno, nos enseñaron de todo a hacer. ¿Cómo estira, más allá de la cocina? ¿En qué cosas siente usted que está estirando como chicle? ¿Qué ha dejado de comprar? ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Cómo ha dejado de moverse? No, es nada. ¿Sigue igual? Es nada. Pero sí, no digo que tengo para tirar manteca al techo, pero me doy vuelta hasta poder llegar. ¿Llega? Llego, un poquito llego. ¿Cómo analiza esta nueva medida del PAMI de recortar 44 medicamentos que tenían cobertura al 100%? Madre, eso está mal que hagan con los pobres jubilados, porque imagínese como yo, que he trabajado 50 años. ¿Dónde? En Buenos Aires, en una fábrica, en una empresa textil. Yo soy maquinista continua. Bueno, y mi esposo de noche, él era tejedor. Y bueno, y así nos compramos la casita, el terreno, y bueno, íbamos. Por eso le digo que yo voy poniendo la monedita, la monedita, y bueno, así compramos todo lo que tenemos. Después vendimos allá y nos vinimos acá ya jubilados. Claro. ¿Y algunos de estos medicamentos dejan de estar en su cobertura o no? ¿O usted sigue teniendo todas? Yo todavía no te puedo contestar eso porque yo ahora recién voy a hacer el pedido a la doctora de cabecera, y bueno, y el 14 tengo que ir a la farmacia y allá voy a ver si me han sacado o no. ¿Me entiendes? Porque mi esposo subió una CV. Él toma unos medicamentos que sí o sí los tiene que tomar. Y yo soy una persona, este, paciente de alto riego porque soy interpensa. Tengo la presión alta siempre, siempre alta. Y bueno, también si me sacan a mí, por lo menos, que me saquen lo otro, pero no la de la presión. Dijo el presidente de Miley ayer que los jubilados en dólares están ganando respecto de la inflación, que se ha mejorado el poder adquisitivo de los jubilados. ¿Cómo lo siente usted? No, no. El presidente tiene que, por lo menos, si tiene dos dedos de frente, ponerse a ver qué es lo que está haciendo con los jubilados, ¿ve? Porque lo que está diciendo no es nada correcto. Pero, aparte, que un presidente como él, que cuando sale a hablar o a decir o a expresarse a la gente, es muy mal educado. Muy mal educado. ¿Por qué tiene que tratar y decir que los jubilados tenemos que ir a trabajar? Que estamos jóvenes todavía. Cambiar la ley de... ¿No está de acuerdo? Ah, ¿y el veto? ¿El veto de mi ley? No. ¿No está de acuerdo? No, para nada. Para nada. ¿Cómo va a ser después de tantos años venir él a cambiar una ley? No, no, es la ley que aprobó el Congreso la semana pasada, que implicaba algunos aumentos. Bueno, que la aprobó porque le dio el PRO, pero no le dieron todo, porque están hablando que los diputados van a ver si la... ¿Insisten? Si insisten en poder para que regrese de nuevo como corresponde. La última que le hago, ¿qué pediría usted como jubilada? Y bueno, yo como jubilada pediría que nos pongan, no nos estén dando una migaja de 70 mil pesos por mes, que nos den un sueldo digno, que diga a fin de mes tengo que cobrar esto, no que nos tienen para mirar un informativo como lo miramos ustedes, de que si nos van a dar el bono, ¿no? Con esa incertidumbre de estar. Dice, ¿habrá el bono para los jubilados? Con los signos de interrogación. ¿Usted quiere que sea sí? Que nos den un sueldo como corresponde, con lo que merecemos. Tal cual. ¿Nombre? Dina. Gracias, Tina. Un gustazo, ¿eh? D, ¿no? Dina. Ah, Dina. 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 ¿Apellido? Norri. Un gusto. Gracias. Se va con los boletos. Bueno, testimonios de jubilados, entonces, que llegan acá. Ustedes me dirán si seguimos buceando. Dale, dale, dale. De la subjetividad de que están llevándose los boletos. A ver. Dale, 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 dale. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? ¿Su nombre? Julia. ¿Años? 67. ¿Jubilada? Sí, jubilada. ¿Cómo la está pasando hoy? Bien. Rápido el trámite. Bien como jubilada. Y bueno, como todo el mundo, la vamos llevando, pero bueno. ¿Cómo la va llevando? Y tengo una hija que me ayuda, tengo un marido, entonces, se junta todo ahí y lo vamos pasando bien. Llega fin de mes. Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cómo analiza lo que se está hablando hoy respecto al recorte en 44 medicamentos que tenían cobertura al 100% en el PAMI? ¿O se entera ahora? Me acabo de enterar, así que no te puedo opinar. ¿Había nada? No, cuando vaya ahora al médico voy a ver qué pasa. Él dijo ayer el presidente Millet que hay una recuperación del poder adquisitivo de los jubilados y uno mide en dólares. ¿Cómo lo analiza usted? No, no, no sé eso. ¿En su bolsillo cómo se siente? Y ya te dije que... Bien. Bien. Un gustazo, ¿eh? Gracias. Qué bien. Bueno, se siguen sumando ahí los testimonios. A ver por acá. Maestro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Su nombre? Mi nombre, Héctor. ¿Edad? Ya llevé en 7 años. Jubiladísimo. Jubilado, edad, sí. ¿De qué? Yo trabajo con una empresa metalúrgica. Bien. ¿Cómo le está yendo hoy? Como jubilado, quiero decir. Jubilado, mira, puede decir el tema económico, decimos, mira, nosotros todos los jubilados hemos quedado muy mal, ya por el tema de la inflación, todo, hemos quedado muy bajo. Dijo ayer el presidente Millet que hay una recuperación del salario respecto de otros momentos en dólares de los jubilados. ¿Usted cómo lo siente? No sé, mira, si la verdad es que... porque yo actualmente tengo que estar cobrando lo que... lo que ganaría en la fábrica, te das cuenta, pero ya me quedo bajo, me quedo bajo. ¿Cobra la mínima? No, no, no cobro la mínima, no. ¿Llega a fin de mes? Sí, 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 sí llego, sí llego a fin de mes, gracias a Dios, sí llego. Eso, si uno compara con lo que acaba de escuchar en otros testimonios, está muy afortunado usted, ¿tiene suerte de poder llegar? Sí, no, sí puedo llegar porque aparte algunas veces siempre, viste, tengo con préstamo, así que saco, pago las tarjetas, todas esas cosas, pero sí, llego ahorita, a gato llego ahí. Con los medicamentos, ¿cómo hace? Ahora hay un recorte de 44 medicamentos, ¿ha visto? ¿Cómo lo analiza? Estaba viendo en el celular, anoche, antinoche, que hay un recorte de un... ¿44? Sí, 44 medicamentos. ¿Alguno es de los que usted consumía? Eso no lo tengo que ver porque, viste, yo soy diabético, después tengo una arritmia también en el corazón. Se supone que los que son para enfermedades crónicas, no, pero tiene que verlo. Exactamente, sí, 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 tengo que verlo. Y después lo otro que estoy tomando es para las prostatas, ¿viste? Que a mí me operaron ya hace varios años, pero lo mismo soy igual. Así que tengo que tomar sí o sí el remedio. ¿Cuánto gasta el medicamento más o menos hoy? Porque a mí los medicamentos estos me dan gratis, ¿viste? Pero hay algunos que los tengo que pagar. Como sé que el clonaxín, el clonaxepan, ese lo tengo que tomar de por vida, ¿cierto? Y después está el aramis, ese lo tengo que tomar uno por día, a la mañana, ¿sí, viste? Y el otro a la noche. Sí, pero ese creo que la última vez lo pagué, no, no el aramis, no, el clonaxín lo pagué a casi 2.000 pesos. Ok, perfecto. Son las cuentas que uno va haciendo. Muchas gracias, ¿eh? No, de nada. ¿Su nombre? Héctor. Gracias, Héctor. Todo de nada. Bueno, testimonios de jubilados que vienen a buscar el boleto gratuito, que se entrega desde hoy y hasta el viernes según la terminación del DNI.